Uno de los tipos más siniestros, y globalistas que tenemos en España es el miserable de socialista Javier Solana. Siempre colocado en altos cargos a nivel europeo y mundial, desconociéndose los motivos por los que un impresentable como él accede a esos puestos, Solana ha sido. De siempre, un tipo que ha aparentado mucho más de lo que ha sido, y un personaje sin ningún tipo de escrúpulos. Ahora este tipo nos cuenta que lleva dos días vacunado y que no ha notado problema alguno. Es normal, ni la vacuna más terrible del mundo conseguiría acabar con uno de los personajes más siniestros de la reciente historia de España. ¿Recuerdan aquello de mala hierba nunca muere? Pues eso, Solana es muy mala hierba y ni siquiera el veneno más efectivo podría acabar con él. El problema es que parece que Solana miente porque parece desconcer hasta con que se ha vacunado ya que cuenta que llevo dos días vacunado con Pfizer. Ningún síntoma y una gran tranquilidad. Me gusta haberme vacunado con una de las vacunas nuevas basadas en el RAM. Creo que la ciencia que implica va a abrir muchos caminos para resolver otros problemas infecciosos. ¿Fed? Desconocemos qué vacuna será esa de Pfizer o si será el nombre de un nuevo método por el que, dándole igual las cabezas que pise, Solana seguirá enriqueciéndose de manera irregular. El caso es que, sea lo que sea, ha recibido una respuesta del biólogo López Mirones en forma de zasca más que merecido para un gran miserable como es él.